El pueblo nicaragüense se ha mantenido unido desde años anteriores, han tenido los mismos anhelos y necesidades a resolver. El gran obstáculo ha sido las cúpulas que hacen políticas que no le han sabido resolver a la población, dijo Ana Cecilia Júquer de la Unión de Presos y Presas Políticas. El pueblo nicaragüense se ha mantenido unido. A través de la historia el pueblo ha tenido los mismos anhelos, los mismos deseos, las mismas necesidades a resolver y se ha mantenido unido en esas necesidades y en la buena voluntad de cambiar las realidades. ¿Qué ha sido, a mi parecer, el gran obstáculo para la consecución de esta unidad? Una unidad que no se decreta, que no se predica, que se debe construir y cuya construcción no es sencilla y no es barata. ¿Cuál ha sido? Júquer agrega que la clase política como grupo social de incidencia en el país le han quedado chico al pueblo nicaragüense. Han sido las cúpulas, la clase política, la deplorable clase política que existe en este país. ¿Y por qué deploro a la clase política? Porque toda la gente que está en política sea mala. No, no es eso, no quiero caer en ese error, hacer ese tipo de señalamiento. Pero la clase política como clase, como grupo social de incidencia, le han quedado chicos al pueblo, no han sabido responder a la unidad y a otras necesidades del pueblo nicaragüense, a otras necesidades de la patria. La clase política se ha dejado permear de vicios, de corrupción, de muchas malas prácticas. Entonces creo que la gran necesidad del pueblo no es solo hacer el llamado, sino incidir, que la sociedad civil, que el ciudadano común pueda incidir en el cambio de esta clase. Porque es la única manera en la que vamos a conseguir unidad.